Con una cintura muy delgada que subraya su elegancia, las mujeres llevan el busto descubierto y faldas de volantes que puedan haber sido el antecedente de nuestros trajes de flamenca. Peinados complicados con muchos rizos, narices largas y delidas. La cara, amable y sonriente, se ve de perfil, salvo el ojo que se aprecia de frente. Los hombres son de color ocre y las mujeres de color blanco, los muertos son azules. Aunque estos perfiles recuerdan a los egipcios, la pintura cretense no da una absoluta impresión de rigidez. Sus orzules trabajaron delicadas preciosas joyas de oro y plata, pendientes, sortijas y colgantes que realzarían la belleza de las elegantes danas cretenses. Sus orzules. Gracias por ver el video.